Hola, hola familia hermosa, bienvenidos a otro viernes de belleza. Chicos, el tutorial de hoy se va a tratar de un look de ojos que está muy en tendencia o estuvo muy en tendencia y es el estilo Foxy Eye. Aunque ese nombre es nuevo chicos, apenas las artistas de hoy se lo pusieron de esa manera, pero ese estilo de ojo es el Cat Eye, que es el ojo de gato, que es más o menos estiradito, ojaladito, así es que me lo pidieron mucho que se los trajera en piel madura, en párpado caído y flácido como el mío. Pues bueno, yo se los traigo con mucho gusto, vamos a ver cómo nos queda, vamos a ver cómo se nos ve en una piel madura. Así es que si estás interesada en saber cómo voy a realizar este estilo de ojo, pongámonos cómodas y hay que empezar. Pues miren chicos, para ese estilo de ojo, lo único que vamos a necesitar es que nos vamos a tener que halar un poquito nuestro cabello para que nuestro párpado se estire un poquito y nos quede el estilo jaladito. Porque también pueden utilizar los hilos tensores, como yo ya les traje ese tutorial, pero para mí ahorita es mucho más rápido utilizar esta técnica que es halar el cabello. Y pues bueno, lo que voy a hacer es abrir como media colita de aquí de mi 100. De esta manera, disculpen las canas chicos, me las estoy dejando porque les traigo el retoque de mi cana con una nueva técnica que me estoy inventando para ver si las disimulo muy bien ya. No me traje una pinza chicos, así es que con la liga vamos a atorar el cabello. Si ustedes piensan dejarse su cabello suelto, pues entonces les recomiendo que agarren su cabellito de aquí atrás, miren. Dejen este suelto y agarren un pedacito de esta manera, aunque se jala un poquito menos, pero si se puede. Entonces ustedes lo pueden dejar suelto así. Pero como yo voy a utilizar mi cabello recogido, entonces yo lo voy a agarrar desde aquí, desde el crecimiento de mi patilla. Voy a agarrar muy poquito familia hermosa, es muy poquito miren. Es un pedacito muy delgadito. Este pedacito son los que voy a agarrar y me los voy a jalar hacia atrás. Y aquí ustedes pueden poner una liga pequeñita o pueden utilizar la liga que ustedes quieran chicos. Yo me traje una chiquitita, pero ya hasta la perdí. Y vamos a utilizar esta, pero aquí sí les recomiendo una pequeñita, porque como es muy poquito cabello el que estamos agarrando, yo voy a utilizar mi cabello recogido porque para este estilo de ojo queda muy bonito el cabello recogido. Y aquí al lado que ustedes quieran, pues así lo van a apretar. Así es que ya amarré mi liga y ahora lo que voy a hacer es abrir esta pequeña colita a la mitad y la voy a apretar un poquito. De esta manera, esta técnica me va a ayudar mucho para hacer ese estilo de sombreado que quiero. Así es que vamos a empezar con la preparación de nuestro rostro. Yo ya la traigo muy bien hidratada. Así es que voy a empezar con el primer. A mí me gusta utilizar este de The Professional de Benefit. Todos los productos que voy a utilizar se los voy a dejar en pantalla para que ustedes los vean más a detalle. Este primer, chicos, a mí me gusta utilizarlo en todo mi rostro porque en todo mi rostro traigo poros. Las personas que no tengan mucho poro, pues nada más aplíquenselo donde ustedes vean que lo necesitan. Si ustedes quieren saber cómo preparar su rostro antes de aplicar un maquillaje, ya tengo ese video aquí en el canal Familia Hermosa para que pasen a verlo. Yo todos los videos que les voy a estar mencionando que ya tengo aquí en el canal, se los dejo al final de este video para que ustedes pasen a verlos. El primer me gusta dejarlo reposar por unos dos minutitos o tres. Así es que vamos a dejarlo reposar para aplicar nuestra base. La base mientras yo la voy mezclando, chicos, porque utilizo dos bases. Yo encontré esta combinación perfecta que es la de L'Oreal Esh Perfect Radiant Serum Foundation y esta de Still Outer que esta es mate y esta es radiante. Entonces estas dos me hacen una combinación perfecta para mi acabado que yo quiero. Del Still Outer uso un poquito más, chicos, y de la de L'Oreal uso menos cantidad porque no me gusta que quede tan radiante mi rostro. Me gusta en un término medio, ni tan mate, ni tan radiante. Pues bueno, ya que tengo mi base lista, voy a empezar por aplicarla. Aquí la cantidad de base que ustedes apliquen, Familia Hermosa, ese va a ser el terminado que ustedes van a obtener. Si ustedes se aplican mucha base, van a tener una cobertura perfecta. Si ustedes se aplican poquito, que no quieren que se vea con tanta cobertura, entonces apliquen poquita cantidad. Estoy utilizando una esponjita, Familia Hermosa, que acabo de comprar, que no sé ni la marca, pero me costó creo que $3.99 en TJ Maxx. Así es que yo les dejaré el nombre en pantalla por si ustedes gustan comprarla. Y este maquillaje se los quise traer como tutorial, Familia Hermosa, desde la aplicación de base y el contorno y todo eso, porque este estilo de maquillaje también se necesita aplicar el contorno de otra manera, la ceja la tenemos que realizar de otra manera, para que nuestro rostro se pueda ver realzadito. Así es que para todas aquellas maduritas que ya tengamos nuestra piel un poquito colgadita y todo eso, creo que este estilo de maquillaje nos va a ir muy bien, chicos. Así es que vamos a ver el resultado, a ver si les gusta. Ok, ahora vamos a empezar por aplicar el corrector. A mí me gusta mucho utilizar el de Tarte, el Shape Tape, pero ahora no lo tengo, Familia Hermosa. Así es que voy a utilizar este de MAC, que yo siempre he dicho que no lo recomiendo para nada, para pieles maduras, pero acabo de encontrar una técnica que me gusta muchísimo y que me gustó el acabado. Así es que hoy lo voy a utilizar, pero si tuviera el de Tarte, este no lo utilizaría. Y lo voy a aplicar con la yema de mi dedo. No voy a aplicar mucho, Familia Hermosa. Voy a difuminar con mi dedo para calentar el producto, porque este producto es muy denso. Y me subo a mi párpado. Vamos a iluminar hasta nuestra sien, Familia Hermosa, porque eso nos va a ayudar muchísimo para el look que vamos a realizar. Ya que lo esparcí con mi dedo, voy a difuminar con mi Beauty Blender por la misma parte donde apliqué mi foundation, porque este corrector es muy blanco, así es que no quiero que me quede esa tonalidad muy clarita. Y de esta forma, chicos, es como me gusta la aplicación de este corrector. Ahora voy a aplicar un poquito en el puente de mi nariz. Me subo hacia mis cejas, por encima de mis cejas. Son los puntos altos de nuestro rostro, para que resaltemos esta parte, chicos. Como yo soy de frente muy amplia, a mí no me gusta subir esta luz hasta acá, Familia Hermosa, porque si no se me miraría un frente muy amplia. Y ahorita lo que quiero es disimularla. Ahora voy a tomar unos polvos translúcidos, y a mí me gusta utilizar estos de Laura Mercier. Y antes de tomar los polvos, voy a asegurarme de que no tenga pliegues del corrector que acabo de aplicar. Voy a aplicar muy poquito polvo, y me gusta tomarlo con la misma esponjita. Y lo concentro en esta comisura, que es la que más se me marca a mí. Y ya después, todo lo que haya sobrado, lo aplico en la ojera, me subo hacia mi párpado, y esto me ayuda a sellar. Ok. Nada más, estas son unas zonas que me gusta sellar. Pues bueno, ya que terminé de sellar el corrector, vamos a seguir con el contorno. Y me gusta utilizar este bronzer de Too Faced, y me lo voy a aplicar con esta brochita, esponjocita, pero en terminado, en punta, como pueden ver. Y esta es la número uno de BH Cosmetics. Vamos a aplicarlo, y sacudimos el exceso. Y ahora familia hermosa, lo que vamos a hacer, es aplicarlo de esta área de aquí, que es la patilla, que es el cabello que acabo de alar para atrás. Voy a aplicar el contorno de esta manera, hacia acá abajo, miren. Casi hasta el centro de mi mejilla. Me gusta concentrar el producto, en lo que es el crecimiento del cabello. Y lo voy a aplicar de esta manera. Es en forma vertical, familia hermosa. Para que nuestro rostro también se nos vea levantado. Y ahora voy a aplicar por todo el contorno de mi cabello, bajándome un poquitito hacia el centro de mi frente. Esto me va a ayudar a disimularla un poquito, porque ya saben que la tengo muy amplia. Voy a tratar de no aplicar en esta área de aquí, para que nuestras sombras resalten un poquito más, en todo lo que es esta área de aquí. No voy a dejar sin nada, pero no voy a aplicar mucho, porque si no se va a ver raro. Esto contorneado, esta área en blanco, y luego acá contorneado, pues no. Este maquillaje que me voy a realizar hoy, familia hermosa, hay muchos estilos. Cada quien lo hace a su manera. Yo se los traigo de una manera que yo pienso que va a favorecer a nuestro rostro maduro, a nuestro párpado caído y flácido. Vamos a contornear aquí en la quijada. Ya saben que tenemos que irnos por el huesito de nuestra quijada, subiéndonos un poquito y uniéndolo con el que aplicamos aquí en la patilla. Pero es muy poquito producto el que vamos a aplicar en esta área de aquí. Ok, ahí está el contorno de nuestro rostro. Ahora voy a seguir con el contorno de la nariz. Y para el contorno de mi nariz, a mí me gusta utilizar esta brochita, que es como lengüita de gato. Es un poquito esponjocita, chicos, no es mucho. Así es que con esta voy a aplicar mi contorno y voy a aplicar el mismo que apliqué en mi rostro. Nada más le aplico en la pura puntita de la brocha. Ya tengo un tutorial de cómo contornear tu nariz más detallado, familia hermosa, por si ustedes quieren pasar a verlo y sepan cómo me realizo mi nariz. Aquí, entre más juntas estén las líneas paralelas que acabo de realizar, la nariz se les va a ver más respingada. Si ustedes no quieren su nariz tan respingada, entonces separen más las líneas. Ahora voy a empezar a difuminar un poquito estas líneas que acabo de realizar. Ok, ya que terminé de difuminar, con esta brochita sintética, chicos, con cerdas muy, muy suavecitas, miren, con esta voy a difuminar un poquito más, pero ya en toda mi nariz para que se noten un poquito menos esas líneas. Pues bueno, ya que terminamos el contorno, vamos a seguir con las sombras de nuestros ojos. Aquí, chicos, si ustedes son primerizas y quieren que su sombra les quede súper, súper definida, les recomiendo que utilicen un pedacito de tape. Este tape es quirúrgico, chicos, así es que yo le quito el exceso para que no pegue tan fuerte en nuestra carita, aunque este no es tan agresivo. Y ustedes se lo apliquen en el contorno de su ojo, de esta manera. Yo les voy a poner el ejemplo, pero yo no lo voy a utilizar, chicos, porque a mí me gusta que quede como más natural, que no quede tan, tan marcado. Pero para muchas personas les gusta de esta manera, miren, en diagonal y con nuestro ojo abierto, familia hermosa, porque recuerden que nuestro ojo es caído y flácido. Siempre tenemos que realizar nuestros pasos de esta manera con el ojo abierto. Ustedes lo pueden pegar de esta manera y entonces aplicar ya sus sombras. La verdad es que yo no lo voy a hacer con tape. Miren, este es muy, muy fácil de retirar, pero les traigo esa opción por si ustedes gustan. Y pues bueno, vamos a empezar por aplicar las sombras y a mí me gusta utilizar muchísimo esta paletita de Too Faced y es la Semi Sweet Chocolate Bar. Y pues bueno, familia hermosa, voy a empezar por aplicar esta sombra que ustedes ven aquí, que este es un rojizo ladrillo. Este color me va a ayudar como sombra de transición. Así es que voy a tomarla con esta brochita, que es la de Morphe, la M521. Es una brochita esponjosita, pero no tanto, chicos, y termina en pico. Esta me va a ayudar muchísimo para aplicar este primer tono. Y nada más le voy a aplicar en la pura puntita y sacudir el exceso. Es mejor ir aplicando poco a poquito, familia hermosa. Lo que voy a hacer, chicos, es como formar un triángulo. Este triángulo me va a guiar hacia donde voy a querer mi sombra. Y yo este triángulo lo voy a hacer un poquito ancho, familia hermosa. Porque recuerden que nosotras las mayoshitas ya tenemos exceso de piel en esta parte de aquí de nuestro ojo. Y las sombras lo que hacen es ayudarnos a disimular este cuerito que nos cuelga ahí, chicos. Así es que este cuerito vamos a tratarlo de llevar con un poquito de sombra para disimularlo y no se nos vaya a notar mucho. Nada más me voy a meter hasta a la mitad de mi ojo. Como pueden ver, yo no tengo completamente mi ojo cerrado de esta manera, sino que lo tengo semiabierto y ahí me voy guiando. Ya que lo tengo hasta la mitad de mi ojo, voy a tratar de difuminar un poquitito. Ahora no me voy a subir mucho, chicos, hacia mi ceja, porque lo que queremos es de que se vea un ojo gatuno o foxy, que es la palabra que ahorita se está utilizando. Aquí con mucha paciencia vamos a difuminar este pequeño triángulo que acabamos de realizar. Ya si ustedes lo quieren hacer un poquito más largo, lo pueden hacer. Y se me hace que a mí me gustaría también, chicos. No sé si alargarlo un poquitito más. Vamos a ver. Me voy a salir un poquitito más de mi ceja, porque como quiera mi ceja la voy a alargar un poco más. Yo creo que hasta ahí, familia hermosa. Hasta ahí está bien. Ok, familia hermosa, ahora voy a tomar esta brochita en forma angular, como pueden ver. Voy a tomar esta tonalidad que es un café más oscuro. Y lo que voy a hacer, chicos, es como un delineado desde el centro de mi ojo. Ok, este delineado que acabo de realizar lo voy a difuminar con una brochita más pequeñita. Y es esta familia en forma de lápiz. Con esta voy a difuminar nada más el borde de este delineado que me acabo de realizar. Este café lo voy a hacer un poquito más ancho, familia hermosa, porque estoy pensando en aplicarme una tonalidad negra para que agarre un poquito más de intensidad mi ojo. Pero si a ustedes no les gusta tan intenso su ojo, entonces nada más lo pueden hacer con este color café. Pero yo sí quiero que me quede un poquito más intenso, así es que me voy a subir un poquito más con este café. Voy a difuminar con la primer brocha con la que apliqué el tono de transición. Nada más en el puro borde del café. Ahí ya puedo yo ir viendo el degradado. Ahora sí voy a aplicar el tono negro. La tonalidad negra, chicos, la voy a tomar con esta brochita más pequeñita, angular, que es la que me va a ayudar a hacer un trazo más delgado para que se vea como tipo delineado. Y esta es la de Vip Pro, el Outliner se llama. Voy a tomar este negro y voy a tratar de hacerme un delineado. Este delineado sí lo voy a llevar hasta el lagrimal, pero muy pegadito a las pestañas, chicos, que no quede tan grueso, que nos quede lo más delgadito que se pueda, pero que sí se vea una sombra en el crecimiento de nuestra pestaña. Aquí lo alargado que ustedes lo quieran, así lo van a realizar. Pon el ojo abierto, recuerden, familia hermosa, no tiene que ser tan preciso porque este lo vamos a difuminar también. Voy a irlo difuminando con esta misma brochita. El difuminado nada más va a llegar hasta la mitad de mi ojo. Estoy aplicando un poquito más de pigmento en el área de esta línea de aquí para que se vea un poquito más negra y se pueda ver más difuminado. Y voy a difuminar con esta brochita angular que es un poquito esponjocita, pero le voy a aplicar un poquito de color. Chicos, muy poquito. Más y nada. Porque quiero subirme un poquitito más. Ya les dije que por el estilo de nuestro ojo que ya tiene mucho exceso de piel, pues entre más oscuro nos quede esta área, pues va a ser mucho mejor. Ok, familia hermosa, ahora regreso con la primer brochita con la que apliqué el tono de transición que esta es la que me está ayudando a disimular estas líneas. Aquí la cosa es de que ustedes vayan aplicando, difuminando, aplicando, difuminando hasta que ustedes encuentren la tonalidad que a ustedes les guste. Ok, ahora le voy a dar luz a lo que es esta área de aquí que dejé sin pigmento. Estoy limpiando mi brochita con la que me apliqué el contorno de mi nariz. Esta me va a ayudar para aplicar este color más clarito que tengo aquí en mi párpado. Voy a tratar de no tapar el negro. También voy a iluminar el arco de mi ceja. Y como pueden ver, chicos, todos los colores que estoy aplicando son mate. Aquí ya depende de los gustos de cada quien, familia hermosa. Si ustedes quieren aplicar un metálico aquí, también se miraría muy bonito. Pero en esta ocasión yo no quiero mate. Ok, familia hermosa, ahora voy a limpiar un poquitito con mi esponja. Así es que ahora voy a tomar la brochita más pequeñita con la que apliqué el delineado negro porque voy a aplicar un poquito por debajo de mis pestañas inferiores. Esto también nada más voy a llegar como a la mitad de mi ojo uniéndolo con la esquina exterior. Ok. Y lo voy a difuminar un poquito con otra brochita angular pequeñita. Y con esta voy a aplicar el color cafecito. Y voy a difuminar un poquito en el borde del negro. A mí me gusta mucho bajarme hacia acá abajo chicos para disimular las líneas de expresión pero en esta ocasión no podemos porque entre más limpio se vea esta área de aquí pues más jaladito se va a ver nuestro ojo. Ahí está familia hermosa. Ahora voy a hacer un pequeño triangulito en el lagrimal con la misma brochita y la sombra negra. Y para mi ceja familia hermosa voy a utilizar esta brochita todavía más pequeñita chicos. Es una brochita angular y la voy a utilizar con esta pomada de Anastasia Beverly Hills que es la que me gusta muchísimo para realizar mi ceja y es en el color chocolate. Voy a agarrar bastante producto y después lo que hago con la yema de mis dedos es presionar y las cerdas quedan todavía más, más pegaditas, más delgaditas y ahora sí voy a empezar a dibujar mi ceja. Primero me voy por toda la línea natural de mi ceja no lo puedo subir mucho, mucho chicos porque si no se ve raro este pico aquí de pelitos y la verdad es que no me lo quiero depilar pero sí va a ser como una ceja recta esta no va a llevar mucha curva familia hermosa. Ya que está formada la rellenamos y me gusta ir de más oscuro a más claro. Aquí es donde voy a empezar a formar mis vellitos que esto todo el tiempo lo hago chicos. Yo no me quería sacar estos vellitos chicos que se ven aquí pero sí son muy notorios y no los puedo echar para arriba así es que yo creo que sí me los voy a sacar. De por sí que esta ceja la tengo corta familia hermosa así es que para que se vea pareja, ¿verdad? Vamos a sacarlos. Ahí está chicos me arriesgué a quitármelos y ya los pelitos necios pues les aplico un poquitito de adhesivo de pestañas postizas pero es muy poquito chicos nada más el pelito que se asome para acá abajo y esto me ayuda a detenerlos en su lugar. Ahí está la ceja ahora vamos a aplicar las pestañas postizas pero antes tenemos que enchinar nuestras pestañas naturales y pues voy a realizarlo y me voy a aplicar este ribel chicos que yo quiero mucho que es la colosal de Maybelline y es el waterproof. Voy a aplicar la máscara de pestañas no voy a aplicar mucha, mucha y ahora aplico un poquito en las de abajo ok las pestañas naturales están listas familia hermosa ahora voy a aplicar la pestaña postiza miren chicos yo estas pestañas postizas las tengo de hace mucho tiempo verdad no sé qué numeración son ni nada pero si quiero que ustedes vean el estilo la pestaña que a mí me gusta utilizar siempre es la que va de más larga a más pequeña pero en esta ocasión ahora estas pequeñas las necesito todavía más pequeñas porque no quise cortar mi pestaña a la mitad a mí no me gusta cómo se ve la pestaña postiza cuando uno se aplica nada más la mitad no me gusta y es a preferencia personal chicos así es que lo que yo hice fue de que tomé un ¿cómo se llaman estos? un perfilador y aquí mismo en la base donde tengo las pestañas lo que hice fue esto chicos en las puntas de la pestaña le hice de esta manera como si la estuviera rasurando y le quité lo largo de estas pestañas de aquí de esta manera como yo las necesito yo necesito lo largo en esta área de acá afuera para el ojo así es que vamos a aplicarla y el adhesivo que a mí me gusta utilizar es este el dúo el de las letras verdes este es el libre de látex y no es de que sea alérgica a látex familia hermosa simplemente de que me gusta este le aplico bastante para que no se nos despeguen esperamos unos segunditos a que se oree un poquito el adhesivo para que pegue perfectamente cuando uno las aplica ok familia hermosa voy a aplicar la pestaña yo siempre la aplico en el centro de mi ojo pero en esta ocasión va a ir un poquitito más hacia afuera de esa manera y a mí siempre me gusta ir pegándola bien pegadita a la raíz de mis pestañas naturales pero en esta ocasión chicos esta pestaña más larga voy a dejarla un poquitito más despegada de la pestaña natural mía para que se vea un poquito más levantado el ojo ahora voy a aplicar un poquito de rímel para unir las pestañas naturales con las postizas ahí está familia hermosa ahora voy a realizarme mi otro ojo fuera de cámara para que no se haga tan largo este video así es que ahorita regreso ok familia hermosa aquí regreso ya con mi otro ojo realizado así es que vamos a empezar por aplicar Airwork voy a utilizar esta brochita esponjosita y voy a utilizar este rubor que es de la marca Lancome vamos a aplicar un poquito en lo que es el centro de nuestra cara y me voy a ir por toda la orillita donde aplique el contorno por encimita del contorno chicos miren ahí está ahora vamos a aplicar el iluminador a mi me gusta mucho utilizar este de Laura Keller y lo voy a aplicar con esta brochita esponjosita pero pequeñita y este es de Morphe y es la M510 y me gusta humedecerlo un poquito para que no quede nuestra cara tan polvosa y lo voy a aplicar aquí por encimita del pómulo si tienes mucha aguguita aquí en esta área de aquí chicos no te apliques en esta área porque si no se te van a marcar más ya si veo que quedó mucho mucho iluminador paso mi esponjita y ya me queda un tono muy sutil familia hermosa ahí está ahora voy a aplicar iluminador en mi nariz y voy a utilizar esta brochita en punta de lápiz y lo humedezco el spray es de NYX chicos es un spray fijador de NYX voy a aplicar un puntito en la punta de mi nariz y después del centro de mis ojos hacia la mitad de mi nariz aquí me extiendo un poquitito y después difumino con mi nariz después paso mi esponjita para que me quede una tonalidad más sutil ahora vamos a seguir con los labios y para los labios voy a utilizar este lápiz de LA Girl y este es en el color brown y ahora voy a pasar este otro tono que es también de LA Girl y este es en el color mau es para suavizar esa línea café y ahora voy a utilizar este labial de infalible el Pro Matte y esta es la numeración 354 ay chicos se me está yendo la luz no sé si subirle más luz a la cámara que hago voy a quitar esa cortina déjenme ver que puedo hacer con la luz chicos como pueden ver los reflejos familia hermosa oh my goodness ok por último voy a aplicarme un poquito de brillo y voy a utilizar estos brillos dorados de Victoria's Secret con el gloss no me gusta irme hasta las esquinas para cuando uno esté hablando chicos no se haga como algo aquí feo en las esquinas no me gusta ahí está familia hermosa ya nada más me voy a realizar mi cabello regreso para que ustedes vean el resultado final pero quise dejar que sean los reflejos de la luz para que ustedes vean con luz natural como se ve miren déjenme realizo mi cabellito y regreso pues bueno familia hermosa aquí regreso un poquitito más de cerca chicos porque me rimé más a la ventana para que me diera un poquito más de luz y pues aquí regreso ya también con un peinadito familia hermosa como pueden ver para mí es muy elegante el recogerte el cabello con este estilo de ojos así es que espero que a ustedes también les guste aparte de que este peinado chicos nos ayuda mucho a levantar todavía más nuestro ojo nuestro párpado así es que espero que te haya gustado este look si fue así realízalo y dame like por favor y si tú es primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas para que seas parte de mi familia hermosa recuerden que los quiero mucho nos vemos en el próximo video bye bye